Y a mis recuerdos Tristeza y miseria El llanto de mi madre era de potencia No lo podré dar unidos alimentos Que no suplicaba que pasaba el tiempo Y de ese coraje me buscó la vida Quise superar y no se podría Me subí a la bola en el tercer cuerno Y era casi lleno todito el infierno Y de pocas palabras y de muchos hechos Bajo la cocina y arrasar parejo Con un armamento de lo más pesado Desempeñó el punto y le llamaban sicario Practicando dice que te hace el maestro Relajado el pulso para dar el cuerno Cuando el coce matado ya ni le preguntes Sé que son un chingo que ya ni me acuerdo Con la sangre y miel ama de cien grados Pero sin pensarla de los he chingado A varios traidores que se la ha ventado La vida es cabrona y hasta demostrado Y de pocas palabras y de muchos hechos Y un vicio es prohibido para el gobierno El rancho mi origen, Culiacán mi casa Me llamo el sicario y soy una amenaza La vida es cabrona y hasta demostrado La vida es cabrona y hasta demostrado La vida es cabrona y hasta demostrado